En los pupitres de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, aún permanece en sus huellas. Marta Bocio es uno de los grandes orgullos de su facultad. Ahí desarrolló el adictivo encanto de la comunicación y de paso conoció el amor verdadero. El canal Caracol abre el expediente final de la respetada y admirada libretista Marta Bocio, creadora de importantes producciones. Por nombrar solo algunas están, pero sigo siendo el rey, Gallito Ramírez. Así sea Mencha Lavalle, la reina Isabel, Sofía Loren o la reina de Colombia no puede pasar porque está en entrenamiento. Dígale que el mismo Gallito se lo manda a decir. Santropela. Se tratan como si fueran viejos amigos y hasta tienen la misma afición por la poesía. Magnífico, eso me parece magnífico. Las Ibañes. No se ve, me siento tan liviana. Es como un algodón que está flotando por los aires. Me arrepiento de haber pensado alguna vez en morir. Tuyo es mi corazón que fue una telenovela basada en la obra literaria de Juan José Hoyos para Caracol Televisión hacia 1985. Los personajes principales eran un guapo joven llamado Carlos Vives, quien debutaba como protagonista y la ya admirada Amparo Grisales. Y Carlos aquí sufriendo por su padre, debo enterarlo de todo. Cuidado, mucho cuidado con lo que haces. Además de ser un ser humano muy divertido, porque Marta era muy divertida. Era un personaje para hacer una película porque era una especie de Mary Poppins, una especie de despistada, de genio. Por favor, Carlos, escúchame, puedo explicártelo todo. Ya no me interesa hablar contigo. Tu mamá también me dice que te vas a casar y muy pronto. Fue una de las primeras mujeres, digamos que ya se volvió un hombre reconocido. Ella se había hecho un nombre, se había hecho un lugar y casi que cualquier proyecto en el que ella estaba involucrado era señal de éxito. Fue difícil convencer que una mujer podía ser libretista, que tuvo que entregar muchos borradores, muchas primeras versiones para que se dieran cuenta de su talento. Su primera gran adaptación de una historia a la televisión fue un reto enorme. Era tan atrevida que se propuso llevar La Mala Hierba, una obra excepcional del periodista y escritor Juan Gosaín, a la pantalla chica. Y no solo lo logró, sino que superó las expectativas. Ella lo que hizo fue tomar una realidad, una realidad de un texto muy bien escrito de Juan Gosaín. Pero dentro de los libretistas, en una parte de la historia colombiana, una de las más importantes va a ser Marta Bosio. Principalmente porque va a tener novelas de éxito local. Y en esas novelas de éxito local se retrataba mucho la cultura popular colombiana. Tenía una disciplina envidiable, era una disciplina férrea. Ella se podía quedar horas y horas sin sentir ni hambre, ni sueño, ni frío, ni calor, trabajando. Y bueno, esa capacidad que tenía ella de trabajo, pues se veía en pantalla. No era, no fue gratuito, digamos, todo el éxito que ella tuvo. Me impresionó mucho de Marta que tuviera esa conciencia de aceptar el final de la vida, no como una teoría. O sea, no como eso que nosotros decimos, no, es que todos sabemos que nos vamos a morir, es que todos sabemos que esto... No, ella tenía una claridad y una serenidad respecto a ello. Absolutamente increíble para mí. Marta estudió en la Batadeo y fue profesora ahí. Y pues yo sé que Hernando y Marta al final, y siempre, ellos siempre fueron maestros. Su vocación fue muy educativa. Entonces tenía muchísima paciencia, sí, y también ella consciente del conocimiento que ella tenía. Entonces ella también quería enseñarle a las personas, sí, a hacer libretos, a contar historias. Entonces encontró en las universidades, encontró en la academia un espacio ideal, pues, para hacer esto. Y ella se lo gozaba muchísimo. Y luego el contacto de ella con los estudiantes era bárbaro. Era muy maternal y le encantaba enseñar, entonces tenía como muchos dotes, mucha paciencia y muchos dotes para enseñar. De hecho, llegaba a dar clase después de haber nadado una hora todos los días. A mí me sorprendía porque no había día que no nadara y una hora. Eso se necesita, pues, un estado físico espectacular. Entonces yo no le veía que ella tuviera ni dolencias físicas, ni tristezas, ni nunca las compartió. Morimos las cantinejas, morimos entre las luces, seremos siempre los eternos payasitos, ¿no?, de este espectáculo que al final, pues, cerramos el telón. Casi todos los, fíjate, ella, y tú, cógete toda una serie de guionistas, todos se han ido a la callada, sin hacer ruido. No voy a atrever a decir esto, se hicieron novelas y aparecieron libretistas muy importantes, novelas como Betty la Fea, como La misma Escalona, y, bueno, una serie de novelas muy exitosas. No me cabe la menor duda, tienen un arraigo y una escuela en la escuela de Marta Bossio. Llegaba Marta Bossio y llegaba una institución. Entonces, ver como ese respeto por una mujer, que es la que, porque además, sin escritor no hay obra, ¿sí? Entonces, sin ella no hubiera existido todas esas telenovelas que además, por lo menos a mi generación, nos formaron. O al menos las personas que vieron esos personajes y que seguramente hoy, oyéndome o oyendo a las personas que hablan de mi mamá, o viendo las imágenes de archivo de esas telenovelas, recordarán esos personajes que los tocaron, ¿no? Que fueron parte de la vida porque eso tenía la televisión, no tiene la televisión y es que se mete en la vida privada de las personas. Pienso que fue un momento también dorado para las mujeres, obviamente con muchas limitaciones, pero me parece que fue un momento en el cual había un respeto bastante fuerte hacia la parte intelectual de las mujeres en nuestro país. Creería que ha cambiado con el tiempo, pero me parece que ya pertenece a esa generación, de una generación de mujeres que abrieron campo en medios de comunicación en Colombia. Era la dama, era la dama colombiana por excelencia, por excelencia. Eso para mí fue ese aporte que dio a las mujeres en el mundo, fue ese. Esta es una dama colombiana. Y se fue una dama colombiana cuando se lo marchó. Dejar un legado muy grande. Hay un premio que se llama el premio Marta Bocio, que lo da la Redes, la Asociación Colombiana de Gestión de Derechos de Autor para Escritores. Y pues ahí está el legado. Y es un premio muy bonito porque es ir a estudiar guión a una escuela de cine en Cuba, patrocinado por Redes. Entonces creo que ese homenaje, o sea, ya Marta es inmortal.